El Master Hotel se encuentra a 100 metros de la playa central de Balneario Camboriú, muy cerca de tiendas y restaurantes, y ofrece alojamientos prácticos con desayuno gratuito y conexión wifi en todas las zonas comunes. Las habitaciones del Master Hotel disponen de aire acondicionado, caja fuerte, minibar y baño privado con aseo y ducha de agua caliente. Además, se proporcionan toallas de baño y ropa de cama. Por las mañanas se sirve un desayuno bufete en la sala de desayunos que incluye fruta fresca variada, pan y embutido, así como una selección de bebidas frías y calientes. El restaurante más cercano está a 3 minutos a pie del hotel. El Master Hotel se sitúa en el centro de Balneario Camboriú, a 35 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Navegantes y a 35 minutos en coche del Parque Temático Beto Carrero World. El Master Hotel no dispone de aparcamiento privado, pero los huéspedes pueden encontrarlo a 100 metros del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.